En un instante les doy un solo consejo, les hablo de un chaval que tan solo tiene 14 años y que estoy seguro estará como mínimo jugando un torneo como este dentro de muy poquito, dentro de algunos años. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades, solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten golf. Bueno, tenemos que hablar de un jugador que es Alejandro del Rey, que esta semana ha ganado en Villarri. Ya viene apuntando maneras en los últimos meses y está creciendo muchísimo. Evidentemente forma parte de un futuro para el Golfo Español que tiene muchísima pinta de dar réditos. Yo creo que a un plazo muy corto de tiempo, al menos a medio plazo. Está por ahí el director deportivo de la Federación, Carlos de Corral. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no paran de llegar los éxitos, ¿no? Yo llamaba para preguntarte por Alejandro del Rey, pero fíjate también que hemos ganado el campeonato de Europa masculino también este pasado fin de semana. ¿Tiene buena salud la cantera de Golfo Española? No, a ver, yo creo que no es casualidad tampoco, ¿no? Se hace bastante trabajo entre las federaciones territoriales y después los federaciones nacionales y al final, pues mira, a sus éxitos y prueba de ellos el número de jugadores que tenemos también en el futuro, ¿no? Que la mayoría han salido también de los circuitos amateurs, que es donde empieza todo. Bueno, si quieres, empezamos con este chaval, con Alejandro del Rey, ¿no? Que ha ganado en Villarri, que últimamente está gastando muchísimo y que tiene una pinta espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, a ver, todavía es muy pronto, ¿no? Para saber si en el futuro va a poder ganarse la vida o no, pero, vamos, todo pinta muy bien. O sea, ahora mismo, pues sí que dentro de las escuelas, en España, pues es de los mejores, cuando compite a nivel internacional también lo hace bien. Y, bueno, además eso, bajo presión aguanta muy bien, que eso es muy importante. Y, bueno, eso, la primera semilla, digamos que ahí está, ¿no? Pero, vamos, de aquí a que se gane la vida, pues todavía quedan cinco o seis años para saberlo y pueden pasar muchas cosas. En la vía Red Cup, Cap, ha hecho sesenta y siete, sesenta y siete, sesenta y cinco y sesenta y cinco golpes. Un menos cuatro el último día. Evidentemente, como bien dices, Carlos, hay que esperar, ¿no? No se pueden lanzar las campanas al vuelo porque estos chavales, Alejandro entre ellos, son todos muy jóvenes, ¿no? Pero, evidentemente, en la federación uno se ilusiona con lo que pueda venir, más allá de que esté siempre pendiente de lo que están haciendo los que ya están ahí, ¿no? Los Sergio García, los Miguel Ángel, los Gonzalo Fernández Castaño, etcétera, ¿no? Sí, y además es precisamente nuestro trabajo, ¿no? O sea, ya después de ocuparse de un Gonzalo o un jugador de este nivel, pues ya, oye, ya se preocupan ellos por sí mismos, que tampoco hace falta, ¿no? Nuestra protección. Pero sí, con estos es donde más trabajamos. Y, oye, si te es cuando te sale de repente un Alejandro, pues la verdad es que hay que estar muy contento, ¿no? O sea, creo que es un esfuerzo sobre todo suyo, ¿no? Porque son los niños los que más trabajan en su familia, ¿no? Que al final son los que están todo el día en los campos de gol y están todo el día pendientes de que no les falte de nada. Pero, bueno, también nosotros trabajamos duro para darle todas las facilidades, ¿no? Y ver si en el futuro tiene esa opción de ganarse bien la vida, que, bueno, que por ahora, en el caso de Alejandro, pues pinta fenomenal. Sí, te pregunto, paralelamente a esto, le hemos ganado 5-2 la final a Irlanda en Finlandia en el campeonato. De Europa masculino. Estos ya son un poco más adultos, ¿no? Están ya más hechos, ¿no? Que el propio Alejandro del Rey. Allí estuvieron Mario Galeano, Scott Fernández, David Bernat, Emilio Cuartero, Pepa Anglés y Jon Ran. Prácticamente todos ellos en el trampolín para dar el salto al profesionalismo en breve, ¿no? En una o dos temporadas. Sí, sí, o sea, ahí hay varios jugadores de los que pinta que pueden ser perfectamente de los 50 mejores del mundo a nivel profesional. Rápido, ¿no? O sea, en cuanto se hagan profesionales, ¿no? Ese equipo, creo que ahora mismo el abanico de posibles jugadores en el equipo nacional es muy amplio, ¿no? Y se ha cogido un equipo, pero bien podía haber sido otro y con otro equipo también se podía haber ganado, ¿no? Se ha quedado fuera jugadores como David Morago, que el año pasado es un campeón de Europa amateur, o como Javi Sainz, que está siempre en los equipos nacionales y que son jugadores que con ellos también se podía haber ganado, ¿no? Y eso habla muy, muy bien del golf español, ¿no? Yo creo que en los próximos, o sea, igual que hubo una jornada de jugadores muy bueno, cuando entró Gonzalo, Álvaro Quirós, Alejandro Cañizares, Rafa Cabrera y demás, entraron en el circuito europeo, creo que ahora viene otra muy fuerte, ¿no? Que de aquí a dos o tres años seguro que les vemos a todos en el circuito. Porque este torneo, fíjate, Carlos, que ya lo ganaron en el 97 Sergio García y José Manuel Lara, por ejemplo, y en 2003 Gonzalo, Álvaro Quirós y Cañizares. Es que todos han llegado luego, todos han llegado. Exacto, sí. También había otros en los equipos, ¿no? En esos equipos que se quedaron fuera, pero sí que es verdad que cuando se gana un torneo de estas características, porque tienes dos o tres jugadores, que pinta muy bien, ¿no? O sea, es un torneo que se plantan seis jugadores en el circuito europeo y no tienen por qué ganarlo en un equipo, ¿no? O sea, hay muchísimos niveles, o sea, muchísimo. Y bueno, el equipo español, pues estaba eso, había seis jugadores muy buenos, muy buenos, y otros tres o cuatro jugadores que se han quedado en España, porque no caben más, que también pueden ganarse perfectamente la vida de aquí a dos o tres años. Oye, Carlos, no te voy a preguntar cuál de estos es el mejor, porque evidentemente es un problema para ti tener que decantarte, pero ¿a cuál es, o a cuál vamos a ver dentro de menos tiempo, más a corto plazo, sacar ya la tarjeta de profesional y empezar a pelear por estar con los mayores? Bueno, a ver, de los mayores, de los que han jugado en el circuito, o sea, en el campeonato de Europa, ahora mismo creo que el primero que se va a hacer profesional es Emilio Cuartero, si no me falla la información que tengo, y es un jugadorazo, ¿no? El año pasado ganó el campeonato de España, Mater, este año ha jugado muy bien en Estados Unidos, y es un jugador que pinta muy bien, ¿no? Pero bueno, luego el resto, pues John Rahm y Mario Galeano, pues todos, o sea, cualquiera que sepa un poco de golf a Mater sabe que es muy difícil jugar con el golf como ellos, ¿no? No ha habido muchos jugadores en España que a su edad ya han jugado al golf así. ¿Alguno que apunte tanto como lo que apuntaba Sergio en su momento, que daba miedo? A ver, eso tampoco, lo que no quiere decir que ninguno acabe siendo mejor que él, ¿no? O sea, creo que no tiene nada que ver con el golf como la otra, pero es verdad que ninguno, casos como el de Sergio, ha habido muy pocos en la historia del golf, ¿no? O sea, en el golf moderno, Sergio y Rory, o sea, en Europa no ha habido más casos, ¿no? Un jugador con 15 años fue campeón de Europa Mater, que con 16 ganó el British Boys, que es un 17 British Amateur. Bueno, eso no existe a día de hoy, ¿no? Solo Rory fue capaz de hacerlo después, saber que tenéis la superioridad sin el gran joven. Una última, Carlos, que tenemos British esta semana, que tenemos el Open Championship. Dime que tú también ves a los españoles con opción de ganar, que hace mucho tiempo que no ganamos ningún grande y que ni siquiera lo peleamos hasta el último momento. Pues sí, oye, a ver, yo creo que todos tenemos ahí la actitud de ver a Sergio por fin, ¿no? Ganar un Major, que creo que sería precioso y que se lo merece más que nadie, ¿no? Pero bueno, aparte de él hay muchos jugadores con opciones, ¿no? En un Lynx, Miguel Ángel siempre tiene opciones de ganar, ¿por qué no? Se juega bien y yo tengo pichas en Cabrera, la verdad. Lleva una temporada sólida, solo le falta esa victoria y Rafa bajo presión es muy bueno, con lo cual si llega el último día con opciones de ganar un Major, yo creo que le daría igual un Major que el Open de Dubái, ¿no? Como van hace años, o sea, si se le cuadran bien las cosas, puede estar ahí, me dice, el último día. Pues me quedo con tu pronóstico, ojalá aciertes. Un abrazo, Carlos, gracias. Venga, un abrazo a vosotros, hasta luego. Carlos de Corral, aquí en Tengolf Radio. Nos vamos a marchar, volveremos el martes...